Ya estabas empanadas chicos ¿Qué pidió? No, en serio, porque se pasan si no... No viene a profesionista, por favor ¡Papá! Quiero coleccionar las pelusas de tu amigo Y quiero preguntarte mañana los motivos que tenemos ¿Me pasan esas cosas que tenés que hacer? ¿A vos por ahí te pinta por otro lado? ¿A Roberto? ¿Vos hacías, por ejemplo, quizás otras cosas? A mí me pinta por coleccionar las pelusas Porque se ponía remeras de todos colores Uno de los dos Después era difícil multiplicar el otro, pero no importa Se ponía remeras de colores Y le quedaba la pelusas en el ombligo De un color Y a mí me gustaban, no las coleccionaba Tampoco soy tan enferma Pero cada uno con lo suyo Yo no te compro No, porque si nos vamos a empezar a... Está todo bien, pero viste como... Coleccionar las pelusas de tu ombligo Contarte mañana los motivos que tenemos Para movernos y quiero Que no llegue mañana Eso está bien, lógico Quiero ser la voz... no Quiero... Ser un caracón Gracias Quiero... Ser un caracón Que me apoyes en tu oído Y aunque el ruido no sea tan hermoso como el mar Saber... Que en mí... También puedes nadar Quiero, pero no debo... Espero... No creo... Poder... No querer... Quiero, pero no debo... Espero... No creo... Poder... No querer... Quiero... Ser la música atrapada en tu cuarto Para saber... Que te tiene harto Y conocer más tus miedos, tus secretos Verte dormido entre sueños Quiero... Quiero... Atar el tiempo con el mulo de tu pelo Y ser sábado Para que me esperes contento Quiero ser... Quiero ser almohada Quiero ser... La luz de tus ventanas Quiero, pero no debo... Espero... Y no creo... Poder... No querer... Quiero, pero no debo... Espero... Y no creo... Poder... No querer... No, 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 no... No quiero ser almohada En un solo de chilo, ¿se lo imaginan? No, 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 no... Mira, cómo... No, no, no... No, no... No, no, no... No... Ser el chiste más gracioso que escuchaste Y que te rías cada vez que me recuerdas en tus viajes En el colectivo, en algún surte o en el tren Quiero ser un lugar en medio de la gran ciudad Para sorprenderte cada vez que me encontrás Quiero ser en tu cuerpo, para ver de mí bien cerquita tus ojos Quiero que no me gustas, pero hoy no creo Poder, no querer, quiero pero no veo Despero y no creo poder, no querer Quiero pero no veo, pero quiero, pero no veo Pero quiero volver